El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es El Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días, Caracas. Bienvenidos a una nueva emisión de El Radar de los Barrios. En nombre de RCR, de la gran familia El Radar de los Barrios, le damos un vigoroso y afectuoso saludo, deseando que este día sea lo mejor que ustedes esperan de él. Recuerda, calma en tu vida, paz en tu alma y amor en tu corazón, siempre con la fe puesta en Dios. Como este es un programa Radar de los Barrios, estamos siempre en sintonía con el cable a tierra en las comunidades. Desde ya, vamos a comunicarnos con nuestra coordinadora, Evelín Martínez, quien se encuentra en alguna parroquia de Caracas con los vecinos. Adelante, Evelín. Muy buenos días, Andrés. Gracias. Efectivamente, así es, como todos los martes, nos encontramos en una de las 22 parroquias de Caracas. En esta oportunidad estamos en la parroquia ecológica del municipio Libertador, como lo es Caricuado. Hoy martes, en alianza con la Red de Servicios Públicos, damos la bienvenida a todos los vecinos que hoy nos acompañan. En este punto, tenemos vecinos de varios sectores de Caricuado, pero bueno, desde aquí vamos a compartir un poco cuáles son las problemáticas en ese sentido. Bueno, no solo las problemáticas, también hay que resaltar los aspectos positivos que nacen de la organización en cada espacio comunitario. Vamos a iniciar nuestro programa con una gran amiga, una líder indudable de aquí de Caricuado, como lo es Omaira García. Sí, Omaira García hace más de, bueno, más de 15 años que tiene el radar de los barrios, ha estado con nosotros y hemos estado 50 años trabajando comunitariamente y hace pues algún tiempo nosotros con el radar de los barrios conocimos su iniciativa en la UD4 con el Club de los Abuelos. Vamos a iniciar entonces nuestro intercambio con ella esta mañana. Muy buenos días, Omaira. Bienvenida a este tu espacio, el radar de los barrios. Nuevamente, cuéntanos pues un poco ese ámbito, ese sector con el que has trabajado últimamente, la comunidad y los abuelos, han pasado años, han pasado muchos años, ¿sientes que esas problemáticas que denunciabas en aquel momento han mejorado o por el contrario? Buenos días, Venezuela. Mira, lamentablemente te puedo decir, Ebrín, que no han mejorado. Pero desgraciadamente para nosotros, como personas mayores donde deberíamos de tener una atención cada día más excelente por parte del gobierno, nos conseguimos, el nombre que yo le doy al estado que nosotros tenemos hoy por hoy es un estado de miseria. ¿Por qué te digo un estado de miseria, Ebrín? Porque simple y llanamente, los abuelos nos están ocurriendo de necesidad, de atención. El sector salud está por el suelo. Uno no tiene cómo comprarse una medicina. Y si compra una medicina, no que la compres con la pensioncita, pero eso no te alcanza, como ya sabemos todos, ni siquiera para una dinamata. Que te den tus familiares. Para una medicina tú tienes que hacer el esfuerzo de que, si te manda el médico una pastilla, tú tómate un cuarto para que te alcance. Y desgraciadamente, eso es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Yo quisiera, como trabajadora comunal, como presidenta de un club de abuelos de más de 120 personas, hoy por hoy, abandonados, porque no tenemos ni siquiera para un pasaje para llegar al club. Carecemos de un medio económico siquiera para pasar un día en una playa, en un parque, una diversión, como nos lo merecemos. Porque yo creo que nosotros, los de la tercera edad, merecemos eso y más. Y que desgraciadamente, por un mal gobierno que tenemos, cada día somos más pobres. Por eso es que te repito que la miseria es lo único que nos acompaña a nosotros. A parte de eso, entonces, mira, tenemos que dejar el agua, sin ir muy lejos. Aquel que no tiene un tanque, no tiene dificilidad, no tiene pipote de agua. ¿Cómo hace si nos llega el agua una sola vez a la semana? Y no es todo el día. Mediodía que nos llega ya, se nos acabó el agua, hasta esperar hasta el próximo vuelo. Dime tú, ¿cómo hace una persona para que salga a la calle, para que cuando llegue a tu casa, se va a lavar la ropa, se va a bañar, se va a hacer todo lo que el gobierno indique? Si no tenemos lo que es culpa, no tenemos para un jabón, no tenemos un poquito de agua, no tenemos lo que se llama nada. Nada, o sea, no tenemos nada. Entonces, cuando yo veo ese embarqueo de este gobierno, que la ven su ropa, que quédense los zapatos, que quédense alcohol. ¿Cuánto cuesta un litro de alcohol? ¿Cuánto cuesta? Yo quisiera que a mí el gobierno me dijera a mí, ¿cómo yo me puedo sostener? Yo y muchas personas, millones de personas, de salir de mi casa o antes de entrar a mi casa, echarme un poco de alcohol en las manos, por lo que agarré. ¿Cuál alcohol, señores? Nosotros, bueno, cuando no tenemos agua, mucho menos tenemos un poquito de alcohol. Entonces, en realidad, Eveline, quisiera decir tantas y tantas y tantas cosas, pero yo creo que paso la mañana aquí completa dándote declaración y no termino. No termino porque la cantidad de calamidades son demasiadas de nosotros los adultos. Tenemos el pasaje, ¿cómo es posible que a nosotros nos suban ese pasaje? Cada 15 días nos lo suban. No hay ley que sujete eso. Hablamos con los señores de los choferes. Está bien que cobren pasaje. Nosotros sabemos toda la situación de todo, porque ¿quién no tiene un familiar en una línea de transporte? Señor, pero si cobran 400, cobrennos. Nosotros, 300, que tenemos que salir a la calle busqueando medicina, a sanguear en todas las farmacias que ya... Incluso a trabajar. A trabajar, a sanguear en las farmacias, a donde conseguimos un precio mejor. Las cosas que tiene el Estado, los sitios ya no en ninguna parte están dando medicina. Que la gente se iba al Cefar, se iba aquí al Iturbe, estoy hablando de aquí de la UD4 concretamente, de Caricuado. Ya no tenemos nada de eso, porque no hay medicina. Entonces, por favor, hija. Me da, en realidad, a mí me da dolor hablar todo esto. Pero es que tengo que decirlo, porque cada día y cada día y cada día que pases más miseria, más miseria, más nos acorrala. Yo digo para mí una cosa. El gobierno nos duerme en toda la noche pensando qué maldad nos van a hacer el siguiente día. Pero, digo, bueno, Dios es muy grande. Tengo mucha fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y si nosotros, toda la gente adulta mayor, hicimos algún mal en la vida, mire, ya lo hemos pagado con creces. Con bastantes creces hemos pagado eso. Yo creo seguir aguantando, porque ya no tenemos con qué aguantar, porque simplemente no tenemos ni siquiera masa muscular, no tenemos colágeno en el cuerpo por la falta de alimento, no tenemos voluntad, nos está matando la depresión. ¿Qué más quieren? Yo le pregunto al gobierno, ¿qué más quieren? ¿Qué quieren ver en nosotros, los que dimos nuestra vida, los que trabajamos toda la vida y aseguramos nuestra vejez? Y hoy por hoy nos vemos en este estado de miseria. Muchísimas gracias, Omaira, por compartir con nosotros, con los oyentes del Radar de los Barrios, en esta oportunidad, una vez más, tu testimonio, pero acompañado de una denuncia y de un contundente llamado de atención hacia los adultos mayores en este país, y sobre todo en esta populosa parroquia, como lo es Caricuao. Vamos a conversar ahora con otro de nuestros compañeros. Fíjense ustedes, estamos de mes aniversario. Este es el mes en el que Radar cumple 16 años y nos encontramos aquí prácticamente con quienes han sido fundadores de nuestra asociación civil Radar de los Barrios. Vamos a hablar ahora con Eduardo Mateus. Muy buenos días, Eduardo. Bienvenido una vez más a nuestro espacio, el Radar de los Barrios. Cuéntanos, pues, luego de escuchar todo el testimonio de Omaira en relación a los adultos mayores acá en Caricuao, en relación también a los servicios públicos. Cuéntanos en este espacio comunitario qué otros servicios han fallado. Escuchamos el tema del agua, pero también hace un rato comentaban sobre el tema de los apagones. Parece que casi todas las semanas se está yendo la luz, también la recolección de los desechos sólidos. Cuéntanos. Buenos días, Evelyn. Sí, lamentablemente, el servicio del agua Caricuao nunca padeció de ese problema. Aquí había agua de lunes a lunes y en los últimos años, pues, nos han ido reduciendo. Primero nos quitaron el agua un día, el jueves, después jueves y domingo. Y en la actualidad, aquí en la V4, son las zonas bajas, que será Guadalito, nos llega el martes, por lo menos ya hoy llegó en la mañana, y se va mañana en la tarde. A las partes altas, donde vive la migo Mayra, ahí la cuestión es peor, pues, se llega una sola vez a la semana. El otro problema con los apagones, tanto los apagones, los bajones de luz, a nosotros nos dañó el TBR, que es el aparato que controla las cámaras de seguridad, y en la actualidad la tenemos desconectada, sin grabar lo que pueda pasar o ocurrir. Afortunadamente, no están pasando cosas graves en el sentido de seguridad. Pero, nos dañó el equipo. Aparte, lo que se daña a la gente, que se le daña a los electrodomésticos, esa cuestión. El otro problema es la recolección de desechos sólidos, que a veces vienen dos veces a la semana, generalmente vienen una sola vez, que es el sábado o el viernes. Oye, Marti, desde el sábado que vinieron, no han regresado. el transporte, obviamente, hoy en día tú ves a la gente subiendo del metro zoológico hasta lo último, que es Arauca, la terraza de Arauca. Y los que estamos cerca, bueno, nos sirve de ejercicio, pero, a mí me gusta caminar, pero, lo que me gusta, lo que sea obligado, ¿entiendes? Las zonas de la hacienda, UB5, todo ese sector, también entiendo que tiene falla, seria falla en el transporte, yo creo que ya no hay transporte para estos lugares. A veces trabajan dos, dos de las camionetas del servicio privado, de la línea privada, y el metrobús, a veces uno, a veces dos, y a veces ninguno, igual tú ves a la gente que tiene que caminar. ¿Cuál sería entonces, Eduardo, a las autoridades y también a los vecinos de esta aguerrida parroquia que tanta organización comunitaria ha mostrado, pues, y ahora se ve bastante armada la prestación de servicios públicos en la misma? Mira, a las autoridades, ya estamos cansados de pedir que mejoren el sistema de agua, fracción ahí en el temátoro de la estación zoológica, que se reventó un tubo, lo repararon, y el mismo día volvió a tener una fisura, tuvieron que volverlo a reparar. En cuanto al transporte, tendrían que habilitar más para cubrir la falla que hay en el transporte privado. El sistema de transporte privado tiene la salida, la gasolina que es otro caso, el gasoil, que no hay, son muchos problemas. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros. Lamentablemente, se nos termina el tiempo, pero quisiera aprovechar este minutico para conversar con otro de los miembros del radar de los barrios, él es Guillermo Mijares, quien se encuentra también con nosotros acá, y es habitante de la UD3 de Caicuau. Muy buenos días, Guillermo, nos quedan apenas dos minutos, pero hemos escuchado ya, por supuesto, la denuncia de Homaida, de Eduardo, en relación a todo esto que aqueja la comunidad. Cuéntanos, en tu sector, en la UD3, los servicios públicos. Gracias, Evelin, buenos días. Carencia total, o sea, de verdad que, ¿qué le puedo yo agregar a lo que ha dicho el amigo Eduardo, a lo que ha dicho la señora García? O sea, de verdad que, como lo denuncié en otra oportunidad, pues ya estamos conviviendo con los miembros. Los desechos sólidos, pues, los compartimos junto con los miembros, o sea, es increíble que hayamos llegado a este punto. El famoso sistema de transporte que ya lo hemos tocado, pero completamente deficiente. Si no se puede cubrir el servicio digamos privado, o sea, lo que eran las rutas urbanas dentro de la provincia, pues nos solicitamos, le solicitamos al metro de Caracas que por favor habilite unas unidades más, o sea, nosotros no somos ciudadanos de cuarta ni de quinta, o sea, merecemos un servicio pues que es un paliativo, por lo menos estamos en crisis, pero, oye, de verdad que las cuatro o cinco unidades más de metro hubo, ¿cuál sería el problema? Para ellos hay gasolina, para ellos hay gasolina, recuerdo que no lo hay, pero, oye, de verdad que hacemos un llamado de emergencia, pues, para que la gente, pues, nos ande a pie, sobre todo los adultos mayores que están sufriendo esta carencia. el otro punto es, bueno, el famoso hueco que tenemos allá abajo en la estación zoológica, sigue el hueco allí pues abierto, no sabemos si está reparado, si no está reparado, nuestras carencias de agua, lamentablemente, pues, es toda la parroquia, es toda la parroquia que está... que es un riesgo también para los transeúntes o para los vehículos. Sí, no, por supuesto, o sea, en estos días, pues, hubo un maquillaje a la parroquia, eso está muy bonito, eso se agradece de una u otra manera, porque las cosas buenas también hay que resaltarlas, ¿no? Pero, oye, lamentablemente tenemos un hueco allí que nos está obstaculizando la vida de una u otra manera. Y el otro punto que quería tocar, ¿verdad? Sería el punto de la seguridad. A pesar de pandemia, también hay mucha inserción en la parroquia, sobre todo en las horas nocturnas, pues, tenemos dos sedes aquí del PAE y debería haber, pues, un patrullaje más, digamos, más efectivo. Pero, lamentablemente, es la parroquia que ha licuado en este momento, pero yo creo que a nivel nacional, pues, estamos con todas estas carencias, digamos, de una manera muy dura. Muchísimas gracias, gracias a Guillermo Mijares en esta oportunidad. De esta forma, nosotros retornamos a los estudios agradeciendo, por supuesto, a los vecinos de Caricuao que hoy gentilmente nos han abierto las puertas de su comunidad y han compartido, pues, con nosotros en este espacio en alianza con la red de servicios públicos. ¿Alguna pregunta, Andrés? Sí, bueno, compartir con Omaira, con Eduardo y con Guillermo sus inquietudes porque yo también soy vecino de Caricuao allá en la UD5 en Frente de Arichuna, allí viví por 12 años y me constan las calamidades que se está viviendo allá en la parroquia. Así es. Bueno, Evelin, vamos al corte y ya regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelin Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male todo low carb, keto y gluten free. Chef Male con sus talleres online te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male horneando amor y salud en un solo clic. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412 738-5289 Informe RCR Presenta Titulares Padre del diputado Freddy Guevara cuestionó la detención de su hijo y afirmó que está secuestrado. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela estima normalización en todas las operaciones aéreas para finales de año. Venezuela registra hasta la fecha 285.910 casos de COVID-19 y 3,302 muertes a causa de este virus. Más allá de nuestras fronteras en Ecuador se registraron este martes dos sismos de magnitud 4.4 y 3.6 precisamente frente a las costas de ese país. Grecia impone duras sanciones contra los trabajadores sanitarios que no se vacunen. Y en los deportes el defensa español Sergio Ramos estrenó ayer por primera vez con su equipo El París en Germain. Así llegamos al final de este compacto informativo les narró Helen Machado. Los dejamos con más de la programación de su RCR. RCR RCR 750 AM Porque lo bueno une Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM Regresamos a Radar de los Barrios Los escuchábamos en el corte anterior a los invitados los entrevistados de Belín Martínez O Mayra García Presidenta del Club y Abuelo de la UD4 que nos decía que ni siquiera para el pasaje para llegar al club tienen. Nos hablaba Eduardo Mateos sobre el tema de los servicios públicos la deficiencia en los servicios públicos y remataba nuestro amigo Guillermo Mijares con Somos Ciudadanos de Segunda de Tercera de Cuarta para que nos responda a estas interrogantes que dejaron los vecinos tenemos acá en el estudio a dos vecinos también de Caracas a la señora líder social de la parroquia Al Junquito Carolina Velásquez y a un líder también social y político de la parroquia Caricuado por cierto al señor Jesús Pérez Vamos a empezar por las damas Carolina bienvenida a Radar de los Barrios cuéntanos cómo está la parroquia al Junquito Buenos días Andrés gracias por esta cordial invitación bueno este el Junquito forma parte de una de las parroquias maltratadas de Caracas una parroquia que tiene mucha deficiencia no solamente en lo que tiene que ver con el sistema transporte el sistema vialidad hay también el tema de la inseguridad el tema de la basura bueno un poquito de lo que ya todos conocemos y todos vivimos ok este lo que sí nos llama la atención es que bueno si tenemos una alcaldía y hay una alcaldesa que es la que se ocupa del municipio Libertador bueno dónde están las ordenanzas que puedan este llamarla capítulo en cuanto a las fallas que se están presentando particularmente yo vengo de una un sector llamado Luis Hurtado el cual durante muchos años tuvo una línea de transporte rural ok que funcionaba dentro de Luis Hurtado ya que es un sector bastante grande y ayudaba a los habitantes a que se dirigieran al kilómetro 12 que es donde está la mayor parte comercial del Junquito hoy en día todas las personas de Luis Hurtado tienen que transitar Luis Hurtado a pie a pie para ir a comprar el pan a pie para tomar una camionetita que los lleve a la Yaguara a pie para ir a una farmacia y bueno si se les presenta una emergencia médica bueno imagínense el drama entonces esta es una situación que ha ido cada día empeorando más ahí si hay líneas de taxi pero no todo el mundo cuenta con el poder adquisitivo para poder pagar una carrera que te saque de Luis Hurtado al kilómetro 12 entonces son varias prenurias que pasa el junquiteño eso por nombrar algunas también tenemos el tema que bueno si hay camionetas que se toman en la Yaguara que van hasta el kilómetro 12 pues a veces pues los choferes ahorita están cobrando 700 700 bolívares 700 mil bolívares por el pasaje pero muchas personas obviamente eso les afecta por la situación económica que hay pero también hay que entender con cuánto se mantiene un autobús o sea hay que ponerse también en el otro lado entonces es una situación bastante crítica que nos ha estado afectando a todos a todos los ciudadanos de a pie no solo del Junquito sino de las diferentes parroquias de Caracas estamos conversando con Carolina Velásquez y con Jesús Pérez ella de la parroquia del Junquito Jesús de la parroquia Caricuao nos decía Carolina pues el estado crítico que tiene la parroquia del Junquito y especialmente Luis Hurtado allí estuvimos hace bastante tiempo con el radar de los barrios hemos ido en varias oportunidades a ese sector a la curva de la viuda la batea el edificio hemos estado en la calle y últimamente hace dos sábados atrás estuvimos haciendo un recorrido desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 4 y la gente clama por un servicio de transporte eficiente clama por servicios públicos eficientes clama por aceras en la vía nos escribía hace rato vecinos del sector Lomandina que creo que está entre el kilómetro 3 y el kilómetro 5 de de la carretera del junquito y nos decían bueno que ellos aparte de eso los servicios de aguas y aguas residuales están pésimos nos escribe específicamente la señora Lisbeth Díaz por acá también nos escribe Mario Borja desde la parroquia Santa Rosalía y nos dice buenos días felicitaciones por este espacio para debatir diseñar ideas saludos un amigo y nos escribe el señor Ramón Gil saludos al profesor Andrés Bello y a nuestros dirigentes Carolina y Jesús Pérez muy deficientes los servicios en nuestra parroquia Caricuado y única en el país ecológica Jesús tú eres de Caricuado cuéntanos cómo está la parroquia aparte de lo que ya escuchamos de los vecinos de Caricuado que otra cosa debes agregar a estas denuncias buenos días gracias Andrés por invitarme a tu programa ante todo quiero felicitarte por tan gran programa que tienes aquí en la radio ya como hemos escuchado anteriormente de nuestros vecinos de Caricuado en estos días estuvimos recorriendo en tres el fin de semana pasada te llevé hacia el sector El Plan donde viste la problemática que tiene Caricuado por la basura pasamos al sector La Ceiba donde las carreteras se está cayendo fue algo que nos comprometimos con nuestros compañeros allá nuestros vecinos en el cual dijiste que iba a sacar un programa desde allá para que los vecinos vieran la problemática que hay en el sector La Ceiba este bueno en días pasados en la temporada de elecciones de diputados este llegó Juan Carlos Alemán me acuerdo claro y este Juan Bracho en el sector 1 también te llevé viste la deficiencia que tiene la cancha del sector 1 la cual no le cumplieron a la parroquia cuando ellos dijeron que le iban a acomodar la cancha que iban a acomodar el alumbrado y todo eso y es mucha mentira ya es algo más de lo que se está planteando en el municipio de Libertador la alcaldesa se le quedó grande el municipio como te venía diciendo los vecinos te están clamando que fueras para allá te dije Andrés le damos un programa para que nos colabore para que ellos se aboquen ya nadie se ha abocado a la problemática que tiene el sector caricuado lo que es el transporte la luz se han quemado los aparatos como entramos a la casa de la señora Lilia en la cual se le quemó la nevera se le quemó el televisor en cual nadie se ha hecho responsable por esto son personas que padecen cada día más de todos los servicios a cada día que van pasando ellos bueno la señora nos dijo que si en que le podíamos colaborar nosotros y de verdad nosotros le dije mira lo que tengo en mi casa es un televisor pequeño en cual me comprometí con ella para llevárselo y todo y ayudarla y de verdad bueno eso es todo lo que de verdad quería decirte y que estamos comprometidos en Acaricuado a formar a sacar el programa de los barrios de allá del sector Las Ceiba el compromiso es una deuda y vamos a ir a hacer el programa en vivo en Acaricuado en el sector Las Casitas por cierto que esa cancha está pegada muy cerca de la jefatura civil es decir usted se para en la cancha mira hacia la parte de abajo y lo que ve es la jefatura el sitio donde está la cancha en la parte de atrás están unos containers de basura destartalados la cancha tiene unos muritos como de 80 centímetros con todos llenos de hueco no sirven el piso está totalmente roto y nos preguntamos donde está el plan de obras de la alcaldía de Caracas para recuperar los espacios porque frente a la hostilidad que hay en la calle frente al problema de la violencia se requiere que las canchas sean habilitadas totalmente para que nuestros vecinos sus niños sus hijos puedan ir allí a disfrutar de un espacio agradable para la familia y para la vida no espacios para la hostilidad la violencia entonces todos estos espacios están abandonados al igual que el tema de la basura veíamos que los carros en la parte alta de la vega por decirle algo donde vivo ustedes saben que además de los problemas que ya todos conocen y que se han intensificado en estos últimos días con el tema de la violencia y bueno también recibimos el problema de la basura el problema del transporte de la electricidad la luz eléctrica no existe en la vega un plan de bacheo todas las calles la rasparon rompieron los tubos de agua escuchen bien rompieron los tubos de agua están rotos en el sector Jota y en la veguita cuando pasaron con la máquina raspando rompieron esos tubos y ni siquiera han tenido la amabilidad de arreglarlo una pregunta para Jesús y luego una para Carolina cada uno tiene a partir de este momento 1.5 minutos para responder Jesús viene un proceso electoral el 21 de noviembre y es la oportunidad para que la gente pueda premiar al sistema que está gobernando el país o pueda también castigarlos por la deficiencia en su gestión claro ya no vamos a tener a Erika porque parece que el régimen hizo un trabajo tan mal una gestión tan mala que la sacaron como candidata entonces ¿tú crees que la gente debe asistir a este proceso de participación del 21 de noviembre? te dejo la pregunta bueno si Andrés este este 21 de noviembre yo le hago el llamado a todo el país sobre todo a los jóvenes que salgamos a votar porque ya estamos cansados el país necesita un cambio estamos cansados de un poquito de más ya ha cansado este gobierno este gobierno lo que ha hecho es patearnos para no decir algo más este extremadamente vulgar pero ya estamos cansados del gobierno el gobierno lo que ha hecho engañar a todo el pueblo mentirle y ya las personas se cansaron yo he ido a los recorridos de casa por casa visitando a los vecinos de la zona Caricuado Los Telares Macarao La Vega El Junquito y todo y las personas todos han tenido hemos tenido receptividad en eso y el llamado es que salgan a votar este 21 de noviembre porque necesitamos un cambio urgente para salir de este gobierno Ok escuchaban entonces las palabras de Jesús Pérez de la parroquia Caricuado estamos pues en vivo y directo y así se escuchan las cosas en vivo y directo entonces vamos a conversar con Carolina Velásquez que es del Junquito para que nos responda la siguiente pregunta Carolina Los vecinos han presentado proyectos yo he estado me han enseñado los registros que han hecho los estudios los informes geológicos es decir que los vecinos se han organizado para resolver su problema han recibido respuesta de algún ente gubernamental por favor Bueno Andrés me disculpan pero es que ando un poquito en gripada me disculpan este mira si se han presentado proyectos la gente ha querido pues tratar de de alguna manera empoderarse de su sector para ir arreglándolos ir atendiendo las diferentes fallas que allí hay las deficiencias que allí hay pero no todo queda en una carpeta todo eso lo engavetan y bueno nada por lo menos en el sector del Bihurtado en el edificio hace dos tres años se cayó un tramo de la vía principal y bueno así se quedó así se quedó hoy en día este es el sitio por donde pasan son los motorizados porque el espacio que quedó es muy pequeño los diferentes actores políticos de las diferentes organizaciones utilizan ese lugar es para ir a visitar y bueno un poquito más del populismo un poquito más como de la propaganda política a la que ya estamos acostumbrados y eso es lo que no queremos más ok queremos soluciones a todos los problemas que hay no solamente en el sector en el Junquito sino en todas partes no solamente Luis Hurtado del Junquito o la Vega Caricuao o sea Caracas tiene un deterioro notable y es la ciudad capital o sea no puede ser que haya una Caracas de Plaza Venezuela para allá y otra de Plaza Venezuela para acá son dos realidades muy diferentes una muy triste y la otra la que la que si todos trabajamos unidos y donde si hay gobiernos asertivos podemos tener una realidad como la que hay de Plaza Venezuela para allá pero eso es un trabajo que requiere disciplina requiere constancia y requiere honestidad de parte de los gobernantes eran los testimonios de Carolina Velázquez y de Jesús Pérez desde acá del estudio ya llegamos al final del programa como siempre les digo la organización comunitaria la planificación el trabajo es importante pero no solo se debe quedar allí debemos exigirle a los organismos del Estado como lo establece nuestra constitución en el artículo 178 que cumplan con sus funciones sobre todo la alcaldía de Caracas trabajamos para ustedes en el día de hoy en la dirección general Jaime Nestares en la gerencia de producción Ulix Arcaya en la producción del sonido José Gregorio González en la producción del programa Yalix Saoni que conversó para ustedes en el día de hoy Andrés Bello esto fue Radar de los Barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM RCR presentó el radar de los barrios una producción nacional independiente de María Llanes certificado número 21.846 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad 줘